Dame otro beso y dame lo largo Corazón, corazón no va a ver Antes del 31 de agosto Le pongan el título Baila con este man Le escogeré a los 3 ganadores Los 3 videos que más me gusten No tienen que ser bailarines profesionales Simplemente tienen que sentir la música Ser ustedes mismos, dejarse llevar, ser libres Y bueno, por ahí nos veremos Estaré muy 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 pendiente por aquí Observándolos Participen Y muéstrate, no busques la razón Pongámoslo en palabras